Señor, oh levante sus manos hermanos, siéntase en libertad para hablarle, alamale, dele una alabanza al Señor, dígale lo lindo y maravilloso que eres, dígale lo grande y lo perfecto, aleluya, gracias papito lindo por tu amor, gracias Señor, aleluya, oh santo eres tu Señor. Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Y de adoración. Porque tú eres, mi Señor de señores. Con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres, rey de reyes, y Señor de señores. Con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Y de adoración. Y de adoración. Y de adoración. Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza. Y de adoración. Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Me justa pas pan an跳osos, llenos de alabanza y de adoración. Tú eres digno, de que todos te adoren. 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 Sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí. Lo de ayer te ha pasado, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Lo de ayer te ha pasado, te necesito, Espíritu Santo, sobre mí. Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, Sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí. 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 Sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. Y si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Si el Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Sopra mi mente y mi cuerpo Traña mi vida, aleluya La vida de tu Espíritu de Dios Muévete en mí, muévete en Dios Muévete en mí Muévete en mí Sopra mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios es mío Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Sopra mi mente y mi corazón Vena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Sopra mi mente y mi corazón Vena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios es mío Muévete en mí 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 Muévete en mí